Bueno, acabamos de salir del Museo Arqueológico de Almería y hemos visto una exposición de mujeres de la historia hechas en plastilina. Mujeres de la plastidehistoria, se llama la exposición. Está hasta el 13 de febrero, pero vamos, que os recomiendo que la veáis si estáis en Almería y os llega... no, hasta el 13 de febrero, no, hasta el 13 de marzo, ¿no? ¿Qué se ponía? Bueno, pues eso, que si estáis en Almería y queréis ver la exposición de esta caída de mujeres de la historia en plastilina, que en el Museo Arqueológico es gratuita y que vengáis cuando queráis. Por aquí os dejo las imágenes para que veáis qué chula de lo que estoy hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!